Dejadme que muestre el documento que ha presentado Esquerra oficialmente en el Congreso exigiendo explicaciones al gobierno con las siguientes preguntas. Bueno, atención porque es que son de verdad empezar a contar y no acabar. ¿Quién decidió la actuación policial? ¿Qué día se aprobó? Se trata de una práctica habitual, o sea, poco menos que están pidiendo el listado de todas las personas que están dentro, que están incorporadas, que están introducidas, que están encubiertas en organizaciones criminales, que yo quiero subrayar este punto. Es decir, si se ha autorizado que ese policía se infiltrara en esa organización es porque un juez ha considerado que tenía todos los visos de ser una organización criminal. Es decir, que los que tienen visos de ser una organización criminal están pidiendo explicaciones a la policía, ¿vale? Bueno, los pájaros disparando a las escopetas. La ocho es, vamos... Efectivamente. ¿Cuántos infiltrados más reconoce el ministerio en asociaciones y grupos del movimiento? Venga, sí, pongamos en abierto todas las actuaciones de los servicios de inteligencia. ¿A qué organizaciones sociales y civiles implica? ¿Qué han hecho con la información obtenida? Vamos a la siguiente pantalla. Atención. ¿Cuál era concretamente la misión? ¿El agente infiltrado tenía un DNI falso? Sabiendo que solo se expide en la Secretaría de Seguridad, ¿quiendo la orden? Y atención a la pregunta número 13, porque directamente pasa a reclamar indemnizaciones. Sí, sí, sí. ¿Cómo piensa reparar los daños emocionales causados a la militancia que compartía espacio, compartía espacio? ¿A qué se refieren? A las relaciones, como dicen ustedes, sexoafectivas, ¿no? Con el agente infiltrado. Pregunta número 14. ¿Cómo piensa reparar los daños, de nuevo, emocionales causados a las personas con las que mantuvo relaciones sexoafectivas el agente infiltrado? Atención. Según Estro, cada vez que la policía desarrolla un servicio de infiltración de un agente en una organización con visos de ser criminal, porque si no, no puedes en España infiltrarlo, resulta que tienes que dar los datos, decir que DNIs falsos están utilizando, poner en abierto todos los archivos, decir la información que se ha obtenido, es decir, revelar toda la operación secreta y además tienes que pasar a indemnizar a las personas con las que hayan mantenido, como dicen ellos, relaciones sexoafectivas y a las que hayan compartido espacio. ¿Pero tú sabes por qué hacen eso, Carlos? Para desarticularlo.